Hola, soy Mika del equipo de Magic y en este vídeo quiero mostrarte con una visión general cómo utilizar las estrategias de automatización más en detalle. Vamos a ingresar a la aplicación de Magic, ir a la sección de automatizaciones y luego a tácticas de automatización. Cuando deslizamos hacia abajo nos vamos a encontrar con las estrategias de automatización. El Estas estrategias están diseñadas para optimizar tu cuenta a través de automatizaciones. Primero podemos utilizar este filtro que nos ayuda a seleccionar según el tipo de cuenta publicitaria, si es una cuenta con objetivos de e-commerce, de generación de leads o de aplicación móvil. En este caso voy a seleccionar e-commerce y luego voy a dirigirme al filtro de la derecha. Este filtro me permite ordenar las diferentes estrategias de automatización según el nivel o su categoría. En este caso puedo seleccionar por nivel de campaña, nivel de grupo de anuncios, nivel de anuncio o también según las diferentes categorías. Por ejemplo, para iniciar, para pausar, anuncios o grupos de anuncios o campañas o también estrategias de puja, presupuesto o incluso nombre. En este último caso, lo que va a hacer Magic es colocarle un nombre, una etiqueta dentro de Facebook Ads Manager según las condiciones que establecemos para que nosotros podamos identificar grupos de anuncios o incluso anuncios que tienen mejor performance. Vamos a hacer el ejemplo con el nivel de campañas. Dentro del nivel de campañas nos vamos a encontrar con todas estas opciones. Estas estrategias de automatización, por ejemplo, pueden ayudarnos en diferentes aspectos con nuestras campañas. En este caso tenemos, por ejemplo, la optimización del presupuesto a largo plazo. Lo que va a hacer Magic en este caso es optimizar la campaña a través del presupuesto, acorde a las diferentes métricas y basado en los resultados que ha alcanzado en un tiempo determinado de algunos días. Pero también podemos elegir la opción de maximizar diariamente las ganancias de la campaña o incluso utilizar el momento de mayor performance de la campaña o penalizar aquellas campañas que no están teniendo buena performance. De esta forma vamos a ingresar nuevamente al filtro para ahora ver las opciones que tenemos en el nivel de grupo de anuncios. Aquí tenemos variedad de automatizaciones, como por ejemplo esta automatización que es una estrategia de puja. Y también tenemos, por ejemplo, la optimización para retargeting del presupuesto a largo plazo. Lo que hace Magic en este caso es optimizar el presupuesto del grupo de anuncios acorde a las métricas y basado en los resultados alcanzados dentro de un tiempo determinado de algunos días. También tenemos la optimización del presupuesto a largo plazo, pero no necesariamente para retargeting o incluso la opción de maximizar las ganancias del grupo de anuncios de forma diaria, pausar los grupos de anuncios por hoy que no están generando buena performance y están generando pérdida. Pausarlos de forma permanente. El sneak attack es otra estrategia de puja. Nuevamente el momentum, penalizar los grupos de anuncios que no están funcionando o bien la opción de marcar las potenciales oportunidades para escalar. En esta última opción lo que hace Magic es seleccionar el grupo de anuncios con mayor potencial de escala y cambia su nombre indicando con la palabra escala potencial para que nosotros podamos identificar que ese grupo de anuncios está funcionando bien. Vamos ahora a dirigirnos al nivel de anuncios. En este caso vamos a encontrar estrategias de automatización que se aplicarán a nuestros anuncios. Por ejemplo, la opción de pausar los anuncios que están dando pérdida en el día de hoy o evitar gastar dinero e inversión en aquellos anuncios que no están dando buena performance. A veces sucede que tenemos anuncios que tienen un alto CTR y esto significa un montón de cosas positivas para nuestra cuenta publicitaria. Por eso Magic nos da la opción a través de esta estrategia de automatización de marcar los anuncios que tengan un CTR alto con la etiqueta alto CTR dentro de nuestro Facebook Ads Manager. También podemos limitar la frecuencia de los anuncios de retargeting o incluso pausar anuncios permanentemente. Luego también dentro de los filtros podemos dirigirnos a seleccionar y poder filtrar estas diferentes estrategias de automatización según su categoría. Aquellas que encienden anuncios, grupos de anuncios, campañas, aquellas que las pausan, aquellas que nos ayudan a través de una estrategia de puja, a través del presupuesto o incluso aquellas que nos ayudan a identificar a través de editar el nombre marcando las oportunidades. Por ejemplo, de CTR o de escala en lo que es el conjunto de anuncios. Espero que este vídeo te sea de mucha ayuda para empezar a implementar las estrategias de automatización en todos los niveles de tu cuenta y con las diferentes categorías que estuvimos trabajando en el día de hoy. Muchas gracias por ver este vídeo. Nos vemos en los siguientes.